Debido a la pandemia que hoy estamos viviendo, hemos venido desarrollando una herramienta de cartografía digital social, que es una herramienta innovadora que se ha desarrollado para realizar ejercicios grupales de participación en donde las personas a través de un instrumento tecnológico participan e indican a través de diferentes elementos en los mapas que se desarrollaron, sitios en donde se considera que se perciben sensaciones, percepciones y sentimientos de seguridad, inseguridad, de convivencia, donde podemos asistir de cierta manera a ejercicios participativos o comunitarios. Al final, esta investigación lo que nos va a brindar es un panorama completo sobre si los comportamientos realmente naturalizan o no y a partir de ahí, obviamente, fortalecer los ejercicios de participación ciudadana con el fin de prevenir las violencias.